Hay que comer mandarinas y más en este 2021, declarado por Naciones Unidas como el Año de las Frutas y las Verduras por su alto valor nutritivo. Y con la cuesta de enero, cocina de aprovechamiento, que la vida está muy cara y hay que tirar lo menos posible, empezando, Beatriz, precisamente por las frutas y las verduras frescas. Buenos días, Miriam. Lo vamos a aprovechar todo, no vamos a desperdiciar absolutamente nada. Y porque vamos a consumir los vegetales frescos y sanos, precisamente por eso tenemos que extremar las medidas de higiene, incluso aunque sean ecológicos. ¿Por qué? Porque pueden tener suciedad, restos de tierra y también por lo que no vemos, los microorganismos, las bacterias, los virus, esos parásitos. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre lavarlos. Y además tenemos que tener en cuenta que pueden tener contaminantes químicos también, que proceden de los pesticidas, los herbicidas, incluso de contaminantes ambientales. Y si las compramos y las comemos crudas y sin pelar, muy importante, una desinfección. Como desinfectamos, muy fácil, bajo el grifo, lavamos bien y luego las sumergimos durante cinco minutos en tres litros de agua normal, con una cucharadita de lejía que ponga apta para desinfección del agua de bebida. A continuación, aclaramos bien bajo el grifo y ya las tenemos. Y esto lo tenemos que hacer siempre. Me pregunto yo si con ese lavado también se elimina esa cera que se le pone muchas veces a la fruta y a la verdura para que luzca tan brillante. Sí, también eliminamos la cera. Pero la cera es segura, no supone un riesgo para la salud, la podemos consumir. ¿Para qué se usa la cera? Bueno, pues tiene varias funciones tecnológicas. La primera, que nos llama la atención a los consumidores, porque aparecen tan brillantes, tan bonitas, ¿verdad?, en el lineal. Pero tiene otra función más importante, que es la de conservar. Conserva muy bien los alimentos porque evita que se deshidraten las frutas y las hortalizas por la transpiración. No se pierde agua, con lo cual aumenta su vida útil, que ¿qué quiere decir? Que se conserva mejor. Por lo tanto, muy importante que no nos fiemos de esos mensajes falsos y sensacionalistas que circulan por Internet. Bien dicho. Y después de lavar las frutas y verduras, llega el momento de pelarlas, de mondarlas. Bueno, no sé si debemos hacerlo o no, claro, porque a veces se dice que, por ejemplo, la piel de una manzana es donde guarda todas sus vitaminas o de cualquier otra fruta. La fibra, los carotenoides, la vitamina C, los polifenoles, todos esos citonutrientes que tanto nos interesan, están distribuidos a lo largo de toda la fruta, de la hortaliza. Pero es verdad que justo en la piel tienen una concentración mayor, por lo tanto, es muy interesante comérnoslas con piel. Vamos a poder comernos la manzana y la pera a bocados. Rallemos la piel de los cítricos, como las naranjas o los limones, y la podemos usar en una ensalada o incluso para hacer una infusión. Y mira, vamos a ser más atrevidos. Venga. ¿Por qué no asar la piel del plátano como hacen en tantos sitios y comérnosla así? Anda, muy bien. Luego también hay otras hortalizas de las que podemos consumir su piel, pero hay que tomarlas cocinadas, como por ejemplo la patata, el calabacín o la berenjena. Nos pasa lo mismo. Justo en la piel tienen la fibra, los carotenoides, pero lógicamente tenemos que consumirla cocinada. Es muy importante que las cocinemos siempre de una forma saludable. ¿Qué quiere decir? Pues que las podemos cocinar asadas, guisadas, a una temperatura media y evitamos las altas temperaturas que producen compuestos tóxicos.